Fiscalía llama al expresidente Uribe a entregar versión libre sobre masacre de Laro. Tras las declaraciones que entregó el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, el ente investigador citó a Uribe Vélez para escuchar su versión. El expresidente ya había pedido pista en Fiscalía. La Fiscalía escuchó el llamado que hizo el expresidente Álvaro Uribe días atrás para que su versión sobre la masacre de Laro fuera escuchada. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema fue el encargado de citar al exmandatario para que también entregue sus declaraciones sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La cita se concretó luego de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fuera aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz y ese tribunal revelará algunas partes de las audiencias reservadas en las que Mancuso señala que el expresidente Uribe tenía conocimiento sobre dicha masacre en Antioquia. Al ser una investigación que corre en Fiscalía desde el año 2020, después de estar en poder de la Corte Suprema, el expresidente Uribe le pidió a sus abogados que solicitaran pista en el elenco investigador para que su versión fuera escuchada. He pedido a los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso, se lee. Bajo ese contexto, la Fiscalía aclaró que la diligencia se realizará por petición del exmandatario el próximo lunes 27 de noviembre. La diligencia se realizará por solicitud del expresidente Uribe Vélez, quien pidió formalmente ser escuchado en este proceso, que se sigue en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000, anterior Sistema Penal. La versión libre fue programada para el próximo lunes 27 de noviembre, indicó el ente investigador. Este sería apenas el primer paso del expresidente con miras a desvirtuar los señalamientos de Macusho en la G, pues Uribe también pidió entrada en la Comisión de Acusación y hasta envió una carta a esa jurisdicción para señalar que Macusho se contradice en las declaraciones entre delegadas y aplicó punto por punto las supuestas inconsistencias. Desde el primer momento Uribe ha rechazado la entrada de Macusho a la justicia transicional, y en su cuenta X criticó que el presidente de la G hubiera aceptado a los jefes paramilitar sin al menos precarias verificaciones.